Tú me dices, mamá, ¿por qué te morís? Si sos pobre, me van a llorar. Yo te extrañaré. Ya no lo puedo, entonces es que llore. No, no lo puedo. Sí. No puedo hablar. Fueron tantos bellos y malos momentos. ¿Qué? Que vivimos un año. No sé. No nos daba que comer, nunca nos faltaba algo en la mente. Pero ahora, que no es así. No es igual. 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 Entonces, ¿cómo dice que sucedió la muerte de la mamá de ella? Pues la fiebre lo agarró y el dolor de los pies. Y los despieres. Y se escuchó su piel. Sí, sí, fue el camino. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuánto fue eso? Nueve meses. Hace nueve meses. Ya, yo tenía su telito y... No, la verdad es que yo estoy en la casa, no estoy ganando nada. Yo solo miro a mi hija, y yo no levanto sueldo, mamá, que no da su merda, que no da su merda, que no da su merda, que no da su merda. Y con ella, yo nacen, y eso me dicen que yo vi, fue a poner un pillón de acción fiada con Sergio, ¿no? Hay que poner un puente. No, 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 no. Hay que poner un puente. Que hicieron suero. Pero ni nadie, también. No. No. No es que lo ven y no hay que poner un puente. ¿Y cuántos hijos dejó de ella? Dos. Dos, ¿verdad? El que dijo que un joven, ¿verdad? Ajá. Ajá. El que dijo que un joven lo da y que lo mantiene, pero como es, no lo quiere a mi hija. Entonces, ya no lo ayudó a ella. Nada. No lo ayudó a ella. Lo que hizo, se fue con su tía el hijo. Entonces, así fue la, así es la historia de ella, que ella quedó huérfana. No, nueve meses. Ocho. Hace nueve meses. Ocho meses, parece. Ocho, nueve meses de que la mamá murió y usted se quedó a cargo de ella y de su otro hermano. Ajá. Me dijo, vengo, vengo, vengo a usted. No, ya no hace ni mucho de eso. La gente me dejó abandonada. Como dice, está bueno, como lo hizo así. Pero algún día tiene que pagar. Y entonces, como ahorita, como, como la están haciendo, como ella la que sale a vender, su tortilla con carne y todo eso. Ahora su tía, su tía está comprando la carne. Ah, la tía la está ayudando. Y ella pone el maíz y ella sale a vender. Ajá. Eso es para que ustedes se ayuden. Sí, sí fue, para que ella le diste siquiera con el oliva de su, puede decir que vuelte con el jamón. Y si, si ve, voy a tener un par de huevos más a comer. Ajá. Sí, eso tenía yo duda, que si usted, como abuelita, le hacía las tortillas, pero entonces no es usted, sino que es la tía que está colaborando. Ah, bueno. Yo lo hice primero, no sé yo hacer, pero me dieron más, muy grande las tortillas, y muy... No, sí, no le va a, no le va a rendir, no va a ganar así. Ajá. No se vende, cuéntame. Ajá. Ajá. Ella está trabajando, está ayudándola a mí. Sí, es que, pues qué bueno que hayan venido acá, porque yo pues hasta, lo que pensaba era encontrarla una vez más por ahí en la calle a ella vendiendo. Sí. Y entonces me dijeron, pues búsquela. Entonces yo iba a tratar de ir al cantón, que decían ahí, pero qué bueno que hoy la encontré allá, pero yo estaba ocupada, pero, y ustedes decían venir aquí a mi casa. No, no ve, que no veas el día jueves, o veas que no, no le digo... No, 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 no. Sí. Yo lo dejé en el mercado y su hijo lo cuidó, dijo su hija de mi mamá, ¿por qué te morís? Sí, son pobres, no sé, ella no hablaba, es que llora, no, 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 no también pero la madre siempre es la que cuesta tener y todo le cuesta y como no va a doler como no se va a sentir usted usted es viuda también y me quedé viuda lleva ahora 23 años sus mamás pues salieron a trabajar con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, son tres que salieron a trabajar porque sus papás era una tonta, ya no sabía la tonta y llevaron a Xerla, se van pagando sus pasajes a Xerla piden permiso, van a ir a ver a sus papás, y así, 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 6 meses que dieron a sus papás y de ayer hasta, y más tiempo cuando él se murió, me di los esposos su esposo ajá, cuando se murió su esposo me di los cuidas a las nenes no se van a niñar él hace cuando murió? mejor a 23 años ah, ya, ya tiempo ah, pero si ella, él todavía vio a su hija porque, porque dejó recomendado que lo cuidaran a sus nietas a sus nietas a mí ya no me conoció ni mi hermano ya no lo conoció y uno de mis primos y uno de mis primos y tú, tú ¿cómo te sientes ahora que, 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 todavía te sientes triste cuando, por tu mamá que no está contigo? ¿cómo pensar que la vida puede terminar? no sé no sé no es igual y uno de mis primos y uno de mis primos siempre luchaba y uno de los de hierro pero comía y ahora llena y ahora llena y ahora llena puedo estar con el dedo para tener algo y comer en la casa siempre a ver me puedo llorar pero mi hermano mi hermano dijo ahora ya se vuelve pero aún uno nunca se olvida porque ella nos cuidó de que era muy chiquito y yo más me aliaba con mi abuela porque mi abuela ella luchó con nosotros mi hermano se ponía a llorar cuando miraba a sus votos porque muy joven se moría todavía tenía que ser bien porque muy joven se fuiste déjame porque si yo en mi madre cuando estaba agonizando ya no me dijeron que Dios me dijeron porque mi abuela se interroge no puedo decir adiós sé que yo sé que aquí van a ver personas que van a ver este video y queremos llegarle a sus corazones que Dios toque su corazón y poder ayudar a esta abuelita con su nieta ¿cómo te llaman mi hijo de nombre? a Naomi Michelle y usted ¿cómo se llama? Elsa García Elsa García doña Elsa García la abuelita y Naomi entonces pues me visitaron acá hasta la casa que allá los encontré y entonces me sorprendieron que andaban acá pues bueno pues me quitaron un poquito el trabajo de ir a buscarlos porque tenía que ir a buscarlos hasta ese cantón entonces pues aquí están conmigo y ya ustedes van a ver aquí o ya vieron lo que ella expresó las necesidades la historia de su vida como su hija se murió hace 8 o 9 meses pues la cual quedó su esposa y el Naomi y su otro hermano ¿no? y entonces ella está a cargo y que una tía es la que le hace las tortillas ella le da su leña le da algo más para que la tía se encargue de hacer las ventas para que Naomi vaya a vender entonces amigos y amigas seguidores de la página Chapin RK en Facebook o del canal de YouTube también de Chapin RK y Aventuras y más este si Dios le toca sus corazones y quieren enviar una ayuda para esta abuelita y sus dos nietos de verdad que yo sé que ellos van a estar ellos van a estar altamente agradecidas porque si lo necesitan así que esta es la historia más clara ahora del labio de la abuelita Elsa ya que ustedes algunos ahí querían saber más detalles de la vida de Naomi y de su abuelita entonces aquí está este video ellas vinieron hasta acá a mi casa y pues aproveché para grabarles y que ustedes escuchen la historia de su vida de lo que ellas vienen pues ahí batallando en este caminar y entonces y ella como como siguió estudiando seguiste estudiando o no ya no ya no ya no si desde que murió mi mamá de que murió tu mamá ya no ella es la que ya no y iba a toda mi reunión y sin papá y sin mamá es triste eso también porque hay niños dice ¿y dónde está tu papá? o ¿dónde está tu mamá? ahí viene ahí viene el dolor ahí viene la tristeza y a veces hay niños que no ven bien eso como no saben se burlan triste triste ¿verdad? cuando se muere un hijo una hija